Hola, yo soy Ariany Torres, soy nutrióloga y educadora en diabetes y hoy vamos a preparar un aguachile de setas. Esta receta es especial para todas esas personas que no saben cómo comer los champiñones o las verduras y tenemos que tener imaginación. Vamos a intentar realizar el platillo que más te guste pero con tu verdura y esta puede ser tu ensalada. Si estás aburrido de comer nada más las hojas verdes, podemos hacer este tipo de ensaladas y al final es lo mismo. Son verduras crudas pero en un sazón que nos va a dar ese gusto por el alimento. Para ello vamos a comenzar con lo que son las setas. Las setas son esta florecita de hongo que vean nada más tiene como filamentos y estos filamentos son los que nos van a dar como esa textura de un pollo desmenuzado o de un pescado incluso por su forma como gomosa. Los hongos o las setas vienen directamente de la tierra y eso hace que tengamos demasiados minerales porque acuérdate que todo lo que está pegado a la tierra o crece de ahí va a obtener minerales, hierro, sodio, potasio, bueno muchas otras opciones que podemos incluir en ellos y no nada más eso también vitamina D, vitamina K. Y no nada más con ello vamos a obtener también muchos antioxidantes y los hongos en general pero particularmente las setas están llenos de este poder que nos ayuda a combatir especialmente enfermedades como el cáncer. Lo bonito de ello también es que tiene bastante proteína en su composición así que si eres vegano o vegetariano te va a ayudar a cubrir las necesidades de tu cuerpo. Vamos a comenzar haciendo una salsa que es donde vamos a poner a remojar todas nuestras verduras sobre todo la cebolla para que se empiece a desplemar. En un aguachile queremos el picor y ese sabor intenso. Para este yo voy a necesitar mi famoso picalica ¿se acuerdan ese mini chef que todo el tiempo utilizo en la cocina? Este es la maravilla. Que es un tipo licuadora si no quieres utilizar demasiadas cosas esta es una muy buena opción sobre todo cuando tienes que hacer pequeñas cantidades. Vamos a poner un puñado de cilantro, vamos a poner una cucharada de ajo de mantequilla, pimienta, una pizca grande, sal, otra pizca grande, vamos a poner una rodaja de nuestro chile habanero. El chile habanero es uno de los más picosos que vamos a encontrar aquí en México. Nada más ten cuidado de no utilizar las semillas pero justamente los chiles son los que tienen este poder de la capsaicina ¿se acuerdan que hablamos? que nos va a ayudar a darnos aún más antioxidantes así que este plato puede prevenir muchísimas enfermedades y va a reforzar el sistema inmunológico. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sumamente enchilados? Empezamos a sudar y empezamos a tener una energía enorme, justamente ahí es cuando tú estás acelerando tu metabolismo y la quema de grasa puede ser mucho más rápida así que también tiene ventajas para bajar peso aún así a las personas que nos encanta enchilarnos tenemos que tener cuidado porque puede ser que te guste tanto que quieras continuar comiendo así que solamente tienes que tener mucho cuidado a la hora de enchilarte para parar y vamos a poner otro trocito de lo que es el jalapeño del jalapeño vamos a intentar poner la mayoría pero sin nada de semilla aquí mismo vamos a agregar lo que es el jugo del limón y vamos a licuar o procesar esto lo puedes dejar martajado o puedes hacerlo demasiado líquido eso es a tu preferencia a mí si me gusta tener como texturas en mi boca así que lo voy a dejar no tan perfectamente licuado todo depende de tu gusto y placer recuerda que los paladares son muy diferentes aquí vamos a licuar pues ya quedó nuestro juguito y lo que vamos a hacer es que en un bowl vamos a ponerlo todo reserva porque después podemos agregar un poco de agua y vamos a querer que tenga todo este sabor puedes probar para ver si va a ser de tu agrado si puedes poner más picante o no pero eso es a tu preferencia sobre todo también el ácido hay personas que les encanta poner bastante bastante el limón hay otras que es más picante vamos a poner como primer paso la cebolla fileteada yo recomiendo que sea como un cuarto de cebolla media cebolla lo mucho si se recomienda que sea bastante cantidad pero esto también es al placer puedes omitir la cebolla y poner calabacita picada que queda también delicioso vamos a agregar los pepinos yo aquí tengo dos pepinitos babies rebanados finamente solamente vamos a necesitar como la porción de una pieza vean los colores que bonito se va haciendo y vamos a poner una parte de en nuestro vinagre de arroz encima justamente de lo que es la cebolla para que termine de ablandar el sabor y de los pepinos para que no se cocinen de más entonces solamente rociamos toda la parte de ellos esto está padrísimo porque va a hacer que el vinagre integre todos los sabores de los picantes y los ácidos y va a darnos esa explosión en nuestra boca con el coco yo ya lo tengo aquí previamente fileteado y quiero que vean que es muy muy delgadito en una porción grande lo que hacemos es nada más filetear muy delgadito y con eso es más que suficiente entonces también cubrimos nuestra capa de coco fileteado el coco es la grasa saludable que vamos a obtener en este platillo y de esa manera vamos a cubrir nuestras porciones sanas y además vamos a agregar para servir un poquito de aguacate entonces con eso ya estamos completos y no necesitamos agregar aceite omite el aceite en esta ocasión de este lado vamos a utilizar ahora sí lo que son las setas y las vamos a poner de lardito y vamos a empezar a filetear como rebanar cualquier otra verdura también las puedes desmenuzar en este punto volvemos a salpimentar y ahora sí de lo que había quedado pegado en nuestro molde citó vamos a agregar un poquito de agua de garrafón y vamos a limpiarlo para obtener todos esos cítricos y picantes que se quedaron ahí porque la salsita va a jugar un papel muy importante en el aguachile un toque más de vinagre de arroz el vinagre de arroz con su sabor dulce va a hacer que no sea tan picante y puedas agregar diferentes tipos de chiles en una sola preparación mezclamos también pudieras agregar más ajos si es de tu preferencia pero acuérdate que queremos un platillo más fresco coronamos con más verdura y unas remanaditas muy delgaditas de chile habanero muy muy pequeñas trata de todos modos de cortar la parte del centro porque en el centro es donde se encuentra su mayor cantidad de picante así que vamos a intentar con el mismo cuchillo quitar las zonas desde adentro y lo podemos sacar de esta manera es mucho más fácil que te quites lo que es la parte más picosa del habanero y sea fácil rebanar es bien importante que si tus manos quedan muy enchiladas te pongas un poco de leche que la base de la leche hace que se quite lo ácido y picante del chile y con eso va a ser bien rápido si no tienes leche exprime el limón en tus manos con eso es más que suficiente salpimentamos de nuevo recuerda que hay muchísimo limón involucrado en esta zona si salpimentas en cada capa de verdura va a ser más rico en cuanto a sabores las verduras necesitan tiempo para que agarren ese sazón no es tan rápido como un pollo o imagínate que en una proteína normal el sazón dura por más tiempo es mucho más delicioso ahora sí estamos listos para servir nuestro platillo y a disfrutar pues ya quedó nuestro agua chile de setas que es una excelente opción para comer verduras crudas y que sea un modo de ensalada si te gustaría que hiciéramos más productos como esto si te gustaría que hiciéramos más recetas como esta donde las verduras son crudas por favor déjame un comentario y nos vemos próximamente